Buenas noches, ¿qué tal? Cada jueves aquí estamos puntuales con nuestra cita de cada semana y como no puede ser de otra manera, pues en esta ocasión volvemos a hablar de los santos frioleros. Vamos a adelantar, la semana pasada ya veníamos un poco hablando de las festividades de San Antón, de San Sebastián y próximamente, el tercero en discordia, la Virgen de la Paz, otro de los eventos muy esperados por el tiempo que conlleva, que ha llevado todo este tiempo de pandemia y que bueno, con muchas ganas, muchas ganas de celebrarlo y volver a rendir culto a la Virgen de la Paz. Hoy tenemos con nosotros a los responsables de la hermandad, a Santiago López de la Rica, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, buenas noches. Y a Vicente Casero, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Muy buenas, digo bien, no, con muchas ganas de volver a celebrar. Sí, volver otra vez a lo cotidiano, a la normalidad. Sí, una fiesta que efectivamente pone colofón o pone punto y seguido al resto de festividades, pero a los conocidos como santos frioleros. Frioleros, de enero, exactamente. De la Paz. Contanos un poco, ¿qué vamos a ver este año y qué vamos a poder reencontrarnos con estas actividades que se hacen anualmente, o que se venían haciendo anualmente? Pues nada, nosotros volveremos otra vez a lo cotidiano, a la normalidad de este año, de volver otra vez a la festividad de la Virgen de la Paz. Como ya sabéis, y como sabéis todos los cretanenses, pues nosotros el día 25, que es miércoles, pues como siempre, cogemos y suben los niños y la asociación, y el APA de la Virgen de la Paz, y le hacen la ofrenda de flores a la Virgen de la Paz el día 25, y allí se les canta, se les entrega las flores a la Virgen, y se baja en andas con los chicos del colegio de la Virgen de la Paz, hacia la plaza, hacia la parroquia, y con ellos, el año pasado ya se marchó con ellos, con la hermandad de Jesús de Nazareno, y este año, pues nos han dicho que también quieren y que sean más activos. Y ese es esta semana, del día 25, y luego ya, pues a partir de por la noche, pues los triduos que se le dan a la hermandad. Bueno, tras el triduo que se le hace en honor a la Virgen de la Paz, el miércoles, jueves y viernes, culmina el sábado por la mañana con la subida al cerro, a las 12 del mediodía justo, la Virgen, acompañada de un montón de niños y de cantando y eso, pues se sube a lo que es en procesión, al cerro, es una procesión muy bonita, porque, ya digo, acompaña a mucha gente, mucha gente del barrio, y es muy bonita. Una vez que la, por todo el recorrido de las callejas de lo que es el barrio de la sierra, pues llega a la ermita, y una vez que llega allí, pues ya empieza, por así decirlo, las fiestas en la ermita, ¿vale? A partir del momento que llega la Virgen, se coloca y ya, pues empieza la venta de rosquillas de la Virgen y, bueno, pues un poquito, pues empieza ya a acudir toda la gente devota, pues a visitar a la Virgen. Una visita a la Virgen. Eso se alarga durante todo el sábado y, pues la gente que va, con niños, se toca la campanilla, pues es un momento bonito. Y eso culmina con el domingo, cuando, pues es la misa de la Virgen en el cerro, a las 10 de la mañana. Y, bueno, pues una vez terminada la misa, que es bastante multitudinario, hay que ir con mucho tiempo para coger sitio, porque la ermita es muy pequeña y los sitios son los que son, entonces, pues hay que intentar ser puntuales y acudir. Y, pues, pues ya empieza la procesión por las calles del cerro. Es una procesión también muy bonita, con la banda que nos acompaña de música y, entonces, pues, bueno, pues es muy bonito, es muy bonito. Es un recorrido, es la gente que lo ha visto por primera vez repite, porque es muy sencillo, pero a la vez es muy evocador. Y, entonces, se hace un recorrido por todas las calles del Albaicín, que es el entorno también, con la Virgen, la sencillez de la Virgen, pues todo eso es muy bonito. Cuando termina la procesión, otra vez vuelta la ermita, se vuelve a colocar la ermita en el altar y, pues, se sigue otra vez ya todo el día de fiesta, con las visitas de gente que sube a visitar a la Virgen, a tocar la campanilla, a dar la limosna y, bueno, pues eso es. Entonces, nosotros, el sede de la hermandad, se hace un, tradicionalmente, se hace un zurra y unos titos para obsequiar a la gente que nos visita, como obsequio para la gente y, bueno, pues es lo tradicional que se hace. Una fiesta de barrio sencilla, sin muchas pretensiones, pero que se pierde en el tiempo de los años que se lleva haciendo. Precisamente queremos que yo... Sí, el sábado, también, la imagen de la Virgen de la Paz sube con los chicos, con los monigotes, que son los que van tocando toda la procesión, incluso también el domingo también, que es una franga de los monigotes, exactamente. ¿Qué hace? Banda. Banda, banda. Banda, banda, pero que se le llama, que no es banda, banda, que es los monigotes, que es una banda que no tiene nada que ver con los monigotes, exactamente. Que viene acompañándonos siempre, tradicionalmente, de la ansia, siempre, de los últimos años. Exactamente, llevamos ya muchos años, llevamos ya bastantes años. Hablando del origen, hablando un poco de historia, ¿hasta dónde se remonta o dónde se conoce que se remonte esta festividad o que es la celebración de esta festividad? La fiesta tal cual la tenemos nosotros establecida, o más o menos se le conoce, pues se lleva haciendo desde la posguerra. Incluso se tiene noticias de los años anteriores a la guerra que a mí se hacía similares, con el añadido de que era muy tradicional las hogueras, que eso ya se dejó de hacer por el tema de los asfaltos, de las calles y eso, pero era muy tradicional la Virgen de la Paz, las hogueras, y que todos los barrios de la zona, calle Virgen de la Paz, alto, hacían sus hogueras, salían la gente a cenar, y eso era muy tradicional. Entonces, eso se dejó de hacer. Pero, sin embargo, lo que es la vocación de la Virgen de la Paz, lo que pasa es que no sabemos cómo eran esas festividades, se remontan al siglo XVIII, arranca más o menos en el siglo XVIII hasta nuestras fechas, pero no hay datos que la sitúan en la ermita de la Virgen de la Paz, como la vocación de la Virgen de la Paz, a partir del siglo XVIII, pero no hay datos de cómo se desarrollaban esas fiestas, cómo eran. No hay libros, no hay nada, ¿vale? A partir del año 36, 38, prácticamente, cuando empezaron prácticamente ya la celebración de la Virgen de procesión por allí y todo eso. Aunque sí, antes, en los años 30 y años 20, sí había también fiesta muy similar a lo que se hizo después. Y anterior, hablando, en el siglo XVII, la ermita, la vocación que tenía siempre era, se había dicho, de San Cristóbal. Y además, una celebración que se une a los santos frioleros, que además este año tienen la suerte de que cada fin de semana se ha celebrado uno de ellos, San Antón I, San Sebastián después, y el último que cierra la Virgen de la Paz. Teniendo el mes de enero cinco fines de semana, nos corresponde a cada fin de semana a un santo friolero. Y eso ayuda siempre a la asistencia de gente, además este año, de manera especial, por las ganas. Te imagino que eres de la gente. Exactamente. ¿Se conoce quién fue? ¿Fueron los tres santos a la vez, históricamente? San Antón, ¿cuál es el más antiguo de ellos? ¿Cómo se celebran esos tres santos? ¿Se conoce? Pues no lo sabemos ahora mismo, porque la Virgen de la Paz es bastante... La ermita, prácticamente, es desde la época de Gritán y todo eso, la parte esa. Y que tuvo que ser San Cristóbal, fue el colegio y todo eso, y luego ya se quedó en lo que es la Virgen de la Paz. ¿San Antón? Pues San Antón, como está metido aquí en el mar de Dios y todo eso, pues no lo sabemos si realmente... Posiblemente, en cuanto a vocación cristianense, la más antigua puede ser que sea la de la Virgen de la Paz, más que San Antón o San Sebastián. ¿Quién es el culto que recibirían con anterioridad a esas fechas, al siglo XVIII, como hablamos? Sí, es cierto que a lo mejor la Virgen de San Antón y San Sebastián están más a nivel comarcal, pero la Virgen de la Paz es una exclusividad que se tiene más allá. Es una vocación muy toledana, el origen es muy toledano, viene del origen de la Reconquista. En Villarta, en Villarta, en Villarta las Pazes. Ahí es el kiss de la cuestión, es Villarta en todo Castilla-La Mancha prácticamente, porque ahí es la patrona y es prácticamente la festividad y es prácticamente ahí es el evento de cohetes y de todo por todo en la zona. Ya nosotros también les hablamos antes que va a ayudar también, que va a haber más eventos, centrándonos en esta festividad de este año, va a sumar que haya eventos deportivos también cerca y que también ayuda un poco a la asistencia. Todo eso hace que realmente suba gente y haya una atracción para visitar a la Virgen. Realmente los feligreses de la Virgen de la Paz ya saben que es la fiesta, suben porque son feligreses, pero luego hay una segunda parte de visitantes que a lo mejor han venido a la prueba deportiva y de pronto se encuentran con que hay una fiesta y dicen, oye, ¿esto qué es? Vamos a verlo, vamos a visitarlo. Y entonces se encuentran, y eso está también interesante, claro, porque es una afluencia extra. Acá hablamos de los parajes más emblemáticos de la localidad y que también en el plano turístico, también se aprovecha para potenciar también un lugar que turísticamente es un reclamo también para municipio. ¿Es el epicentro de la zona molinera y turística de ahí? No, nosotros la llamamos desde ahí prácticamente los dos molinos en las espaldas, la iglesia, la invita de la Virgen de la Paz en el centro y el balcón de la mancha prácticamente porque tiene un horizonte precioso y se ve muchísimo. ¿Y la hermandad, cómo se encuentra? ¿En qué estado de salud se encuentra la hermandad? ¿Cuánta gente lo componéis actualmente? ¿Cómo va? Bueno, estamos ahora mismo, ha entrado una pareja nueva, ha entrado una pareja nueva que nos hace falta, aparte de esta pareja, que le damos la gracia por pertenecer con nosotros a la hermandad, Manuel Jesús Ramos y Ángela Flores, que es un matrimonio, que vive allí también cerca de las nietas, en el albaicín, y entonces pues está colaborando con nosotros y nos hace falta más gente, más matrimonios porque ya se va cumpliendo muchos años y todos los hermanos, ahí hay gente ya, hermanos ya con muchos años, y entonces, aunque se hace poco porque realmente, si realmente es el evento prácticamente es dos semanas al cabo del año, que es en enero prácticamente, la junta, tal y cual, la limpieza, estar a descentrar la ermita, la bajada, todo eso, prácticamente es prácticamente 15 días, 20 días nada más, y estar un poquitín, lo demás es ya todo el año prácticamente a subir para ver cómo está la ermita, si hay que limpiar, hacer limpieza, lo que sea, pero realmente lo que nos hace falta es más hermanos, más gente ayuda, más gente, más matrimonios, matrimonios o personas individuales, nos da igual, ¿me entiendes? Pero falta ser que esto lleva la trayectoria de matrimonio, matrimonios y parece que ahora el de luego de matrimonio, nos da igual, chico, que chica, pero por lo menos que nos ayude a mantener un poquitín lo que es la ermita de la Virgen de la Paz. Gracias, Vicente, porque es una de las cuestiones que las tradiciones se mantengan, es porque también hay gente, mucha gente detrás, y que se vayan trasladando un poco también a nuevas generaciones, que vayan un poquito empapándose de esta cultura. Claro, tenemos que ser conscientes de que muchas veces cuando vemos esa procesión del domingo por la mañana en la calle, por las calles del Alba y Cín, cuando vemos ese puesto con las rosquillas vendiéndolas, cuando vemos la ermita de la Virgen de la Paz, que a todos nos gusta verla blanquita, cuidada y bien, detrás de eso hay unas personas que tienen que estar al frente para que esa fiesta se siga realizando y para que ese patrimonio que nos han legado nuestros mayores lo leguemos nosotros a los que vengan detrás. Entonces, pues muchas veces hay que implicarse, hay que implicarse. Allí lo vi yo cuando me entré la primera vez y yo pienso que es muy bonito, es muy bonito porque está dando algo de lo que muchas veces nos sobra, que es tiempo, pues a eso, a una labor como puede ser fomentar una fiesta, fomentar una tradición, fomentar la devoción a una imagen, y yo creo que es una cosa muy bonita y a todos nos gusta verlo en la calle, pero muchas veces no nos planteamos que podemos ser nosotros los que también estemos ahí organizando. Y que cuesta mucho tiempo, yo creo que es el bien más preciado que tenemos ahora mismo las personas, el tiempo. La hermandad de la Virgen de la Paz viene tradicionalmente de padres a hijos, de hijos a otros hijos, a nietos, a más nietos, tal y igual. Yo pertenezco a una generación de esta, igual como mi tío y mucha gente han desaparecido ya prácticamente, porque ya con las edades o bien los hijos no han querido participar ya o meterse dentro de la hermandad, yo, mi abuelo, era también, mi padre también ha sido, mi tío es, yo soy, mi hermana también, esperemos que Vicente siga con sus hijos para adelante, y ha sido suyo mente, porque ya prácticamente de la generación, de la generación de todos los que estábamos anteriormente, desde los años 50 o 60, no queda nada más que ya la generación nuestra, los demás no han desaparecido. Pues hacer un llamamiento, que es importante, mantener las culturas y las tradiciones sin gente que haya detrás, en la sombra trabajando, y que luego también el apoyo de las empresas, que también hay empresas que colaboran en el desarrollo. Si no fueran por ello, no podríamos casi casi nosotros hacer los programas para los festejos y todo, porque son los que participan. Hay que agradecer, porque la verdad es que es mucha la gente que se vuelca en las colaboraciones, pues, en la misma mente la lotería cuando se vende y compran un décimo para la Virgen, los colaboradores que dan para el programa, para sufragar el programa, la gente que sube a la ermita el día de la fiesta, el sábado, el domingo, y da una limosna. Entonces, gracias a esa gente también. O sea, nosotros somos un poco los obreros, pero los que pagan un poquito toda la fiesta, al final es el pueblo de Campo de Gritana, que con su donativo, pues, la mantiene. Eso también es de agradecer, claro, por supuestísimo. Es que mantener el edificio de la ermita de la Virgen de la Paz en el cerro, ahí arriba, con todos los aires y con todo y todo, para mantenerlo hay que gastar y hacerlo todos los años. Todos los años. Año que no se hace, prácticamente al año siguiente encuentras defectos por dos sitios y te cuesta el doble. Es que no está al cubierto, está al intemperie, como dice luego, está prácticamente en el cerro que viene por dos sitios. Y más que aprovechando que hay una estrategia turística en destino, que ahora hay un plan estratégico bastante ambicioso, y que se están potenciando los recursos turísticos, grandes iconos de Castilla y de la Marcha del Campo de Gritana, pues, oye, se puede lanzar también la posibilidad de abrirla, o tener un poco un recurso turístico más, independientemente también del culto religioso, pues, aprovechar el recurso. Y, por ejemplo, esta semana han empezado ya las obras, prácticamente van a empezar las obras de todo el complejo que quieren hacer de lo que es el albaicín y el ayuntamiento, y están haciendo las obras para hacerlo, mejorar todo lo que es el suelo y todo eso, porque estaba con unos inconvenientes muy grandes, con unas piedras que se levantaban, los críos subían, tiraban, rompían de todo, y entonces, pues, prácticamente el ayuntamiento va a arreglar eso, va a hacer eso, va a levantar todo lo que es el asfalto ese que tiene de piedras, y van a poner un azulejo, un mosaico, un este, ha descentado para el entorno de la ermita. Ermita y festividad, que no puede faltar tampoco la gastronomía, y no lo quiero dejar de mucho menos. Hay productos típicos que también se van a ofrecer durante tres días. Ya lo ha dicho Vicente, los roscos de la Virgen de la Paz. Que realmente los roscos de la Virgen de la Paz son los roscos que se venden en la Virgen de la Paz. No los roscos que puedes conseguir tú por ahí, no, no. Los roscos se venden en la Virgen de la Paz. Los auténticos. Los auténticos. Los otros son ya... Sucedarios. Sucedarios. Pero los que realmente son, son allí los que están, se venden el sábado y el domingo, allí en la ermita de la Virgen de la Paz. ¿Quién nos elabora? Pues este año lo van a elaborar esto, Manuel de la Guía, el panificador a Manuel de la Guía, ahí en Fuentecaño. Pues ahí nos emplazamos también para degustar este producto que no... Es inevitable, una festividad sin degustación de productos típicos no es una festividad. Exactamente. Tiene que haber. Y como ha dicho, los títulos y el zurra, pues prácticamente está para todos. Eso es el evento prácticamente que llega allí, pasa la gente. Este año no sé si con el frío o no frío, si habrá que sacarlo fuera o dentro, si ya sabremos. Pues intentaremos que si el día acompaña y está bueno, lo sacaremos fuera de la calle. Eso lo se va a preguntar, ¿habéis consultado ya las cabañuelas? ¿O sabéis cómo va a haber ese día, si va a haber algún día? ¿Cómo lo planificáis? Queda mucho todavía. Queda mucho. Hemos conocido tantos años, años de no poder salir, años de salir y salir volando casi, otros días de hacer un día muy bueno, bueno, que él sea lo que quiera y está. A disposición. Y hay experiencia en planes A, plan B, plan C y plan D, dependiendo del día. No, si hay impedimento climatológico, sobre todo grado de aire, pues nada, se suspenderá la procesión. La subida el sábado, esa sí tiene que llover, porque incluso uno de los últimos años que llovió, se le puso un plástico y la Virgen subió con el plástico. Entonces, claro, la procesión del domingo, pues es así, si el tiempo no lo permite, pues sintiéndolo mucho, se tendrá que suspender. Claro, ya ha sucedido más años. Veremos, a ver, de momento, ¿hay margen de maniobra? Sí, sí, sí. Y además en estos tiempos caminantes. Pues esa parte de la procesión, o sea, que no solamente la fiesta, la fiesta no es solamente la procesión. Gracias a Dios. Recapitulando, el día 24, que es el día de la Virgen de la Paz, el día de la onomástica, pero ya durante todos esos días habrá triduos. El triduo, el triduo el miércoles, jueves y viernes en la parroquia. Y también acude gente, feligreses y gente a oírle el triduo. Y luego el sábado la subida y el domingo la fiesta. Pues fin de semana, último de enero, que combinará con la tercera festividad de los santos frueleros, la Virgen de la Paz. No sé si se queda algo en el tintero que queréis decir. Sí, este año nos van a, la función de la Virgen de la Paz, nos van a, el coro que nos va a cantar va a ser el nuevo coro que hay, que es Emmaus. Es el nuevo y se van a tener con nosotros allí en la tercera de la paz. Es una de las novedades que se presenta. Bueno, ahora mismo, que sepamos ahora mismo, eso es la novedad que ahora mismo hay. Esperemos que se quede solo en eso, prácticamente. Y Vicente, llamamiento a la gente que participe. Pues llamamiento a que toda la gente, a la gente que suba, que la gente no diga que no se acuerda, porque cuando oye la campanilla todo el mundo se acuerda que la Virgen de la Paz, pues que no ponga excusas y que se acerque por el cerro, porque es una visita agradable siempre. Y a la gente que se quiera animar a participar y ayudarnos, pues que hable con cualquiera de nosotros, que estaremos encantados de contar con más gente en la hermandad. Labor de Vicente Casero, de Santiago López de la Rica, presidente de la hermandad Virgen de la Paz, que es, pues, incomiable en cuanto a que es importantísimo para que se celebren estas tradiciones y a los que animamos, nos sumamos a ese llamamiento, a que siga sumándose gente para que año tras año, pues, se sigan manteniendo estos cultos. Quería dar las gracias también a parte de los colaboradores también, pues, al Ayuntamiento, a la Policía, que nos administra luego las salidas y todo eso. Y realmente, y atención vosotros que estáis difundiendo todo esto para que la gente lo vea y suba ahí a ver a la Virgen de la Paz. Promocionando tradiciones, Santiago López de la Rica, Vicente Casero. Muchas gracias por acompañarnos y, nada, que se te ve todo lo mejor posible. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en cada jueves, retomando un poco al inicio de este mes con las festividades de los Santos Frioleros. Nos vamos con un amplio reportaje de lo que fue el fin de semana de San Antonio. ¡Gracias! 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 Llegó para protagonizar una historia de película. Hay decisiones que cambian toda una vida. En una tierra donde la naturaleza es la protagonista. ¡Gracias! Hasta ahora pensé que viajar era una forma de escapar. Ahora pienso que es una forma de encontrarse. ¡Gracias! 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 Y por eso cada uno de nosotros debe ser el protagonista de su propio viaje. ¡Gracias! Ciudad Real, una provincia de cine. Si quieres descubrir cuáles son los paisajes de Ciudad Real que quedaron en sus memorias, los paisajes de Ciudad Real, una provincia de Ciudad Real, una provincia de Ciudad Real, una provincia de Ciudad Real. Con unas tijeras viejas, con unas tijeras viejas. Acá como agua limpia, quemando nuestras vidas, es una esencia. Os aseguro que yo estaré cuando os tomas conmigo reunar, es la mejor forma de crecer en nuestra amistad, en nuestra amistad. Señor Alcalde de la Operación Municipal, hermanos todos en el Señor. Empezamos ya los santos fioleros. Cruzamos el año, dejando las fiestas, la natividad, esa concatenación de diofanía que hemos ido celebrando y degustando, para comenzar con los hijos que la Iglesia como madre nos propone como modelo. En nuestro caso, San Antonio Abad. Que el demonio o el maligno se representaba en figuras de animales también como el cerdo. Yo lo desconocía o lo puedo asegurar. Y pues ya como que esa imagen bucólica de San Antonio el desperdito, pues ya ha cambiado mi percepción. Porque digo, ajá, o sea que resulta que no es algo así tierno o lo que él tiene al lado, sino algo que él consiguió vencer. Lo que a nosotros nos importa, a nuestra relación con Dios, nos viene muy bien. Porque si San Antonio ha pasado a la posteridad y ha tenido fama, no ha sido solo por su gran amistad con los animales, sino por su capacidad de renunciar a los bienes y, sobre todo, por querer buscar un sitio, un sitio especial para profundizar en su relación con el Señor. Ese sitio es el desierto. En el desierto, aunque muchos de los que aquí no hayamos estado nunca, sabemos que normalmente no hay nada. Solo arena y un calor. En el desierto, aunque muchos de los que aquí no hayan estado nunca, no hay nada. Gracias. 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 Gracias.